Recuerdo Cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero Con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas Cuanto más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa Que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Recuerdo Cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero Con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas Cuando más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa Que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Música Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios 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 Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Música Música ¡Gracias!